Con la bandeja y las preguntas, empieza a rodar el dado y se detiene en la cara número 5, Nashla. Ok. Ok, la carta número 5, perfecto. Aquí la tenemos, una carta número 5 verde. ¿Conoce si soy una persona divertida? ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con la primera parte, ¿verdad? Ella trabaja en un programa divertido, de hecho. Exacto, es como lógica, como, ¿será porque trabajo es divertido? No, 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 realmente no, por eso. ¿Nashla es divertida? Sí, sí. ¿Qué me dicen? Ahí la primera parte de la pregunta, todos coinciden con que sí. Entonces ahora yo quiero que tú me digas, René, ¿por qué ella es divertida? Ah, no, un segundito, tú tienes que decir algo, ¿por qué tú te consideras divertida? Escribe algo ahí. ¿Qué te hace a ti una chica divertida? Independientemente de que labores en el programa divertido con Hochi. Ay, vamos a ver. Eso sí es difícil poner. No, ponlo. Vamos a ver, ella va pensando, ella va pensando, ella va pensando. O sea, tú eres una persona divertida, ¿verdad? Ellos coinciden, tú coincides con ellos. ¿Qué te hace divertida? Escríbeme algunas cualidades que a ti te hagan una persona divertida. ¿Verdad? Que a las personas les guste compartir contigo, estar junto a ti. Y, vamos a ver, perfecto, ya está escribiendo. Bien. Ok, concluyó. René, ¿qué me dices? ¿Por qué Nashle es una persona divertida? Yo creo que el conocerse no es tan importante. Yo creo que la química que hay entre nosotros, yo creo que eso es lo más importante. ¿Pero por qué ella es divertida? ¿Por qué tú tienes que hablar así? Estás teorizando. Estás intenso, tan interesante. Yo creo que en la casa hay gente que está contestando más que yo, olvídate. No, no, ahora mismo. Yo no diría que me voy ahora mismo, pero no lo va a lograr. No, no, no. No, no, yo creo, yo creo que en realidad lo que... Te estás retando, Teresa. La diversión, en realidad, de lo que hace, la diversión de Nashle es la espontaneidad que ella tiene. Ok. Ella improvisa mucho, ella inventa mucho, de cualquier cosa hace un chiste y sonríe. Nosotros gozamos mucho con eso, porque hay que salir con cosas, con cosas de loco. Es muy ocurrente. Sí, sí, totalmente. Yo coincido con él. ¿Qué me dice? Ella es bien chistosa. Bien chistosa, bromista. Sí. Ok, ella es bromista, perfecto, espontánea. Bromista, ¿qué me dices tú, Teresa? Coincido con ellos, pero al igual, ella es muy infantil. O sea, todavía está esa inocencia y relábamos con cosas realmente bastante infantiles. Le está diciendo bellicha en la cara. Pues somos las dos. Aquí es la agresividad, es un programa de familia, de amor y paz. Y somos así, la dos. Ah, tú ves. Sí. No, hay ciertos... Ok. Ciertos, ciertos, parecidos. Ok. Entonces volteé a pizarra y ella escribió sentido del humor. Exacto. Yo espero que caigamos todo esto en esa categoría. O sea, sí, o sea, más o menos por ahí va la cosa, espontánea. Es que ustedes, los tres, dijeron eso mismo, pero... En distintas palabras. O definiendo qué es el sentido del humor. Exacto. O sea, los tres, tres pasos para los tres. Bien, aplausos. Bien, aplausos. Bien, vamos, bien. Bien, vamos, bien. Vamos, tú. Vamos, tú. Vamos, tú. Vamos, tú. Vamos, tú. ¿Verdad? ¿Qué me dicen por aquí? Y que estamos de pata, yo no, esto para allá. Ay, verdad, que aquí siguen el empate, verdad que sí, pero no importa, cualquier cosa puede suceder todavía. Palabra mágica. Conocen. Conocenme, es la palabra mágica para que ruede el dado. Vamos a ver en qué cara se detiene en esta oportunidad. Cara número uno, Daniel, gracias. Aquí trae Daniel Matías Jiménez, la bandeja con las preguntas. Dice así. Ay, me gusta esta pregunta. Ni yo sé lo que haría. Mira, si me gano la lotería, ¿conoces qué yo haría? O sea, si Nashla se gana la lotería. Vamos a suponer unos 35 millones. Bien, ¿te parece? Ok. Que es lo primero, lo primero que ella haría de muchas cosas que tiene que hacer. Sí. Ok. ¿Ya sabes? Sí. Perfecto. Ay, esa carita que puso, como que se puso sentimental ahí. Vamos a ver. Darle chance a que ella plasme su idea en la pizarra para luego compararla con los participantes. La opinión que van a decir los participantes. Ya ustedes están pensando, ¿verdad? No importa, no importa. Ya están pensando, ¿verdad? Doña Carmen, voy con usted primero en esta ronda. Espérate que voy a decir otra cosa. Ok. Ok, ella va a escribir dos opciones que es válido en este caso. Ustedes solamente pueden contestar una sola cosa. Perfecto. Ya finalizó la primera y está por la segunda. Ah, que son tres. Ok, faltaría una. Sí, porque tú me vas a hablar de 34 millones. Sí, guau, yo quise poner una suma así, como que verdad, porque 10 millones en esta época, no importa, a mí se me van cayendo las preguntas. Perfecto. ¿Qué me dice, doña Carmen? Yo creo que, creo yo, no sé. Exacto, lo que usted cree que ella haría. Me traería a mí y a su hermano a vivir aquí. A vivir a Santo Domingo, ok. Es cierto. Ok, es verdad. O sea, mami, hermanita, ¿cómo se llama tu hermanita? Brigitte. Brigitte, recojan, que nos vamos para la ciudad de Santo Domingo. Teresa, ¿qué me dices? Yo coincido. Tú coincides, aquí hay problema. Coincido. Porque si esa respuesta coincide, aquí hay problema. Ponte un apartamento y las trae. Y las trae. Digo, pero señores, espérense porque, ok, no, está bien. No, 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 está bien. Tú has la opinión ahora. Yo diría, yo diría que también, sí, pero también donaciones. Yo creo que ella haría una fundación para ayudar a alguna causa. Ok. El 4%, voy a ver si lo coge ahí. Bien, yo creo que aquí definitivamente voltea a pizarra. El 4% creo que está ahí. Voltea a pizarra porque aquí hay un ganador absoluto. Dice así, obras de caridad, una fundación y viajar. Así que aplauso para René, porque aceptó. Entonces, antes de la puntuación, antes de decir lo de la puntuación, yo digo que realmente lo que dice Tere y mami es cierto. Lo que pasa es que yo para eso no voy a esperar una lotería. ¡Ay, qué bella! En poco tiempo, en muy pocos años y sin tanto dinero. Yo necesito que ustedes tengan aquí conmigo. Eso es verdad. Yo le voy a dar un abrazo. No está la hermana aquí, pero yo le voy a dar un abrazo. Y René, definitivamente, es verdad, sí. Porque es que yo entiendo como que... ¿Cómo se llamaría tu fundación? No lo sé todavía, porque yo siento como que antes de pensar en la logística y qué sé yo, yo siento como que yo debería identificar primero el punto. Ok. Como el lugar donde realmente sería destinado el dinero y donde realmente hace más falta. ¿Tú te irías por la niñez, los envejecientes? Yo me iría por la salud, básicamente. Ok. La salud y las necesidades básicas. De hecho, Nashla siempre ha estado envuelta en causas sociales. Sí. La primera que está ahí recientemente con el asunto del 4% de la educación, estabas ahí también con mano levantada. En el asunto de los haitices también, tú junto a ICO y también tu compañera Maui fueron los de la iniciativa de los haitices y bueno, lo lograron. Así que eso es bonito recordar. Es cierto, es cierto. Y también otras otras cosas que pasan a diario y que uno, como tiene la herramienta de la comunicación, uno puede desahogarse y puede ser el vocero de un grupo de gente que esté esperando que tú realmente hagas algo y que no te quedes callado. Y eso es básicamente la misiva como de mi trabajo en la comunicación. Ay, qué chingres pasos. Y los dos pasos, vamos a empezar con René. Para René, tres pasos. Tres pasos porque acertó correctamente. Si tú querías seis, no, no se puede. El máximo son tres. Para Mami y Tere, dos pasos cada una. Dos pasos cada una, perfecto. Siguen empatadas aquí. Siguen empatadas. Así que bueno, vamos a seguir conociéndote más cuando quieras. Otra más. Sí, otra más. Conoce. Conóceme para que rube del dado. Vamos a ver dónde se detienen esta oportunidad. En la cara número seis. Ok. Ok. Ok, aquí variamos un poquito. Escucharon la sirena, la alarma. Eso, ¿qué será eso? No me gusta. ¿Por qué tú dices, Teresa? Eso no me gusta. No te gusta. ¿Por qué? Como que te estresa. Eso es como que algo más diferente de lo que estamos haciendo. Es así. Es como que sea más espontáneo. Por ahí va la cosa. Les explico. La carta número seis significa reto. Damos un segundo para explicarte. No tomes ninguna todavía. Hay tres colores que coinciden esos colores con los colores que ustedes representan. Pero ojo, nada tiene que ver el color de los sobres con el t-shirt que ellos llevan puesto. Cada sobre contiene un reto. De igual forma, el reto que tú selecciones, no importa el color del sobre que sea, los tres tienen que hacer ese reto. ¿Entiendes? O sea, que tú puedes elegir o el verde, o el amarillo, o el rojo. El que tú quieras. No tiene nada que ver con los participantes. No hay forma de arrepentirse. No hay forma de arrepentirse. Tomen aire. Dice Teresa que estás respirando profundo. Porque ella no sabe con lo que le viene ahora el programa. Yo voy a coger el amarillo por la educación. ¡Ay, qué belleza! Ya no pierdo oportunidad para ganar, ¿verdad? Por lo que cree a sí mismo. Así que vamos a sacar el reto que contiene este sobre importantísimo. Este reto, quien lo gane, automáticamente tiene cinco pasos. O sea, que eso puede significar aquí el desempate. Entre ustedes dos, Teresa y Carmen. Y bueno, tú puedes ir de arriba también, René. ¿Cómo vas hecho? Oye, oye, ni qué acecha. Dice así. Por cinco pasos. Navidad, época mágica. Donde nuestra sensibilidad está a flor de piel. Identificar una de las canciones o villancicos que a Nashla le hacen sentir que estamos en Navidad. Y cantar una estrofa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La doña! ¿Una canción navideña? Sí, una canción navideña. Ay, sí. O sea, primero tienen que decir una. Anota dos o tres títulos ahí de canciones que a ti te gusten. Van a tener que decir un título y luego cantar un pedacito. ¿Nashla puede cantar junto a ustedes? Ella va a cantar. Para darle ánimo a cada uno. Yo no sé cantar. No importa, ni yo sé cantar, doña, tampoco. ¿Nashla tú sabes cantar? ¿Nashla canta? ¿Nashla sí canta un poquito? Espérate que yo ahora estoy como desubicada con esa pregunta. Diana. Pero una canción navideña. ¿Navideña? Una canción navideña. Piensan en merengue, piensan en balada. Puede ser en inglés también. O sea... Ok. ¿Ya ella está preparada? Sí. Pon varias. Pon varias. ¿Tú puedes poner varias ahí? Pon varias, por favor. ¿Sí? Eh... Bueno... Ella está como bloqueada también. Es que sí, porque es que... Espérate. Repíteme la pregunta. Ok. Usted es como nueva por nueva, Roberto. Repíteme la pregunta. ¿Con qué eso no existe ya? Ah, verdad. Eso no existe ya. Me acuerdo que me acuerdo el pupitre caliente. Ok. Que el participante siempre decía... Repíteme la pregunta. Ok. Este reto tiene dos partes. Dice, identificar una de las canciones o villancicos que a Nashla le hacen sentir que estamos en Navidad. O sea, ¿verdad? Y ya, de hecho, estamos en Navidad. Y luego cantar una estrofa de esa canción. Yo me imagino que ustedes como niñas... O sea, en la época de niñez... Exacto. En la época de niñez. Como que me pude ahí. Sí. De verdad. Como que entonces... Sí. ¿Tienen algunos recuerdos de su infancia? ¿Vía alguna canción que cantaban? Agarradita de las manos. No. ¡Qué sexo! Vamos a hacer una cosa. Comiendo. Y siquiera lo puedo preguntar. No, no. Vamos a hacer una cosa. Comiendo. Arranque cantando una canción de Navidad. La que ustedes quieran. Sí, escribí aquí. Sí, escribí aquí. Sí, escribí aquí porque ya. Ya, ahora. Yo sé una. Yo sé una que yo me imagino a Nashla cantando. Pero empieza tú, René. Que yo me la imagino a ella cogiendo para allá para San Francisco. Pero párate, pero párate. Yo me la imagino a ella cogiendo para San Francisco. En su carrito, en su carrito, en su mini amarillo, con un sombrero de paja cantando. Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero y camino bebé. Con mi burrito sabanero. Bueno, yo creo que es un momento de cortar el coro. Ok. No te gustó, pero eso también. Sí, está chulo, está chulo. No, no harías eso. Pero puede ser como un sombrero de paja. Como que pega, no sé. ¿Pega? No pega nada. Porque al que anden un burro, le gusta andar con sombrero. Y como la canción dice con mi burrito. No, 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 no. En otras palabras, él dice que tú entrarías en personaje. Exacto. Como performance. Exacto. Totalmente. Bueno, bien, bien. Ok. De ustedes dos, tú tienes una cara de trágica. O sea, Teresa, tú estás, voy a llegar. Yo pensé en esta misma canción. No importa, pues párese y hágame lo mismo. Ok. Ok. Vamos. Libérate. No, pero canta en la terapia. Pero vamos a cantar todos. Vamos. Arranque, arranque. Nash, la suelta a la pizarra. Tú vas a perder. Ponte aquí la pizarra. Yo estoy diciendo, tú vas a perder. Vamos. Es que estoy sintiendo. El toro, vamos. Vamos, Nash. Con mi burrito. Sabanero y camino bebé. Con mi burrito sabanero. No, no, no. Sí, mueve. Voy a ir a camino. Ay, no, no, no. La cinco pequeños. No, no, no. Tú no hizo nada, René. René va ganando. ¿Por qué la doña no hizo nada? Si tú no me lo pones, me lo pones ella. No se puede exonerar, Guto. No, no se puede exonerar. Teresa, llegó el momento cero para ti. O sea, ya. Ya. Dime otra canción. No sea el burrito, por favor. Santa Chloe llegó a la ciudad. No. No. No, pero ya Podemos invalidar esta pregunta Papolino, ¿todos no se acuerdan de Papolino? Ay, Papolino Bueno, lo puedo decir Bueno, a mí particularmente volvió Juanita Ya, yo iba a cantar eso Ay, no te has hablado ahora Yo me la imaginaba A ella llegando a su casa Llena de regalos Volvió Juanita Volvió Nasla A las dos entonces Uno, dos Y tres Ay, ustedes perdón Ay, mi gente, mi gente A mandar y a cantar llegó Juanita Demi que estaba un clásico en esta época Volvió Juanita Señora, ¿y por qué? Tú eres actriz, tú eres actriz Vamos a ver Arranquen Arranquen Y un, dos, tres Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió Juanita Ya, ya, ya Ok, vamos a hacer una cosa Vamos a dar pausa Para que Dasha Bien se analice Lo que ha ocurrido aquí con el reto Yo creo que hay un ganador definitivo Pero esta decisión la tiene nuestra invitada especial Ya volvemos con Conóceme Dando pasos hacia la comunicación Que no se me gusta tu papá Se me da tu mamá Se me da tu mamá Invita a los vecinos, llama a los primos, invita a los tíos, invita a tu sobrino. Y estamos de vuelta con Conocenme, dando pasos hacia la comunicación. Somos un espacio en apoyo a la familia. Nuestra invitada especial y los participantes están tomando un breakcito. En breve sabremos quién de ellos ganó el reto, así que mantente ahí. Pero antes, debo recomendarte que en esta época fabulosa de la Navidad, este es un libro que debes de compartir en familia, de la colección Vivencias en Familia, Viva la Navidad, donde encontrarás hermosos consejos y sobre todo el valor de las celebraciones en familia en esta maravillosa época del año. Así que adquiere tu libro de Vivencias en Familia, Viva la Navidad, en tu librería favorita. Continuamos con esto. Este segmento llega a ustedes gracias a Vivencias en Familia. Bueno, llegó el momento de conocer quién es el ganador o ganadora del fin de semana junto a toda su familia al Hotel Alto Cerro de Constanza. Así que vamos a hacer pasar a Sandra Ortega de Jiménez, la creadora de este juego de mesa, en base al cual está hecho este programa televisivo Conóceme, y a Daniel, porque son ellos los que van a realizar el sorteo. Pasen por aquí. Así que gracias a todos por escribirnos a conocemetv.com. Hermoso, cariño, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Aquí estamos con nuestros invitados que están tomando un break ahora, porque vamos a ver en breve quién ganó el reto. Muy merecido, muy merecido. Pues queríamos agradecerle a ustedes, amigos, por recibirnos en sus hogares como cada semana. Muchas gracias. Y gracias por toda esa muestra de afecto que cada vez que nos encontramos con alguien en la calle, pues nos los expresa. Y por todos los mails tan hermosos que ustedes nos mandan, donde nos dan apoyo por el programa y donde nos dicen que lo han recibido, pues con todo el cariño con que nosotros lo hacemos. Muchas gracias. Ay, 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 ay. Bueno, Daniel, tú tienes la responsabilidad de sacar el nombre de ese afortunado o esa afortunada, ¿verdad? Vamos a ver de las personas que han escrito, que debemos recordar que pueden escribirnos todas las semanas, aunque es un concurso mensual, pero pueden escribirnos todas las semanas diciéndonos quién es el invitado especial y cuál ha sido el propósito de la semana y su experiencia. Exacto. Mientras más se escriban, pues más oportunidades tienen de concursar. Vamos a ver qué... Y yo voy a recordar que el invitado especial de la semana pasada fue Laura Castellanos. Así que le di esa pista para que entren ahora mismo, ¿verdad?, a su correo y nos escriban a ConocenmeTB.com. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver quién, qué familia es que se va para el Hotel Alto Cerro en Constanza. ¡Ay, un frito más bueno que está haciendo por allá! Este fabuloso y maravilloso hotel, vamos a ver quiénes son que van a disfrutar de esta maravilla. De esta Suiza nuestra. Sí, porque realmente es así. Así que, Daniel... Daniel, vamos a ver. Mueve la manita. Ay, ya, 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 Daniel. A ver. Tienes la responsabilidad de dar ese nombre. Dílelo tú. ¿Quién lo va a leer? ¿Sandra o Daniel? Daniel, dime, ¿qué nombre dice ahí? Daniel Castro. Ajá. Su correo dice Dani, Dani. Dani, 16. Hotmail, ¿verdad? Arroba Hotmail. Hotmail. Ok. Saliste también un poco pequeña. 8, 8, 8, 2, 9, 9, 0, 2, 6, 3, 0, 0. Perfecto. Vamos entonces a recordar... Muy bien. Bueno, el teléfono no lo vamos a repetir, pero ya vamos a ponernos en contacto entonces con Daniel Castro. Yo, Ana, no tengo el leído. Ok, no hay problema. Daniel Castro, aquí está. Daniel Castro es el ganador de este fin de semana junto a toda su familia del Hotel Alto Cerro de Constanza para que lo tomen por ahí. Bueno, están viendo las imágenes, ¿no?, de esa belleza que van a disfrutar esta familia Castro. Así que esperamos que la próxima semana él venga a recoger su premio aquí al estudio. Claro que sí. Así que chévere. Vamos a pausar, ¿verdad? Vamos a pausar, sí, pero vamos a felicitar a Daniel Castro y a su familia por haberse ganado este fabuloso premio y vamos a dar un aplauso. Ay, ayúdenos con el aplauso. Para Daniel Castro y su familia y sabemos que van a pasar un fin de semana maravilloso. Muchas felicidades. A recordar el propósito de esta semana que vamos a repetir el mismo propósito de la semana pasada. El propósito de esta semana sigue siendo igual que el de la semana pasada. Vamos a... Es que él... Iba a seguir con el libro. Pero es el mismo propósito de nos sentimos mejor cuando damos que cuando recibimos. Que es un propósito hermosísimo. Entonces, en la próxima semana tendremos la continuación del final de la lectura del libro de Viva la Navidad. De Vivencias en Familia. Así que perfecto. Tras la pausa conoceremos entonces ya el ganador del reto. Así que mantente ahí. Volvemos en breve con Conóceme dando pasos hacia la comunicación. Somos un espacio en apoyo a la familia. Busca a tu hermano. Llama a tu hermana. Búscala luego. Este segmento llegó a ustedes gracias a Vivencias en Familia. Bueno, ya nos acomodamos como... ¿Verdad? Como mágicamente todos aquí. ¡Wow! Entonces, Nashla, ya lo pensaste. Llegó el momento de dar los pasos del reto. Solamente uno, puedo tener los cinco pasos que era el valor del reto. Los demás, o tres pasos, o dos pasos, o un paso. O un solo paso. Exacto. Entonces, los cinco pasos se los voy a regalar a René. ¡A René! Perdón, no se los va a regalar. Se lo ganó. ¡Bien merecido! Se lo ganó. No, no se los va a regalar. Bien, o sea... Solo de mi frente. Y a mi mamá y a Teresa, le voy a dar dos pasos a las dos. Ok, los reto no pueden haber empate en la puntuación. O sea, o tres pasos a una... ¡Qué calentón! Yo tenía un problema matemático resuelto ya. No puede. Y ella lo sabe. Bueno, es que... Y cada vez se me olvida. Yo vivo aquí. Atiendo la presión. Yo vivo aquí. Oye, oye, no sé, Teresa. Teresa me dice, no, recuerda que yo vivo aquí y tu madre se va a ir para San Francisco. Yo estoy aquí. O sea, que no, no hay que ser justa. O sea... Espérate, espérate. Eso va a donde para que el carro. Espérate. Vamos a ver. Mami, Tere. Ok. Y Marín, no tengo eco con la máscara de tres puestas. Estamos en televisión. Todo el mundo sabe cómo se termina. O José, a Mami dos puntos y a Tere uno. Ok, a Tere uno. Dos pasos para Doña Carmen y un paso para Teresa. Tuve un paso para el ganador del reto que fue... ¡Grené! Yo me lo puedo creer como intentó. Bueno, yo quiero que me digan cómo le han pasado la experiencia de haber estado aquí en Conoce. Vamos a empezar con usted. A mí me gustó. ¿Te gustó? La pasada de bien. ¿Verdad que no fue nada complicado? No, no, no. Fue divertido. Sí, fue muy divertido. Yo tengo que tirar una foto porque esto no va a pasar de nuevo. ¿Por qué te tiras la foto? ¿Qué me dices? No, muy bien, muy bien. No estoy nada nerviosa. Se me... Como que se me dio... Se te fue, ¿verdad? No, estaba en el juego ahí entretenida. Muy bien. Muy bien. ¿René? Yo creo que tú vas a tener que... Estar pendiente de tu carro. Ajá. Estar pendiente andando en bicicleta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Tere como que... Tere, Tere va a tomar cartel en el asunto. Ya. Yo no puedo... Yo soy bastante curiosa, observadora, y yo noto que Nashla y su madre tienen unos tatuajes y yo quiero que me digan qué significan esas estrellitas. ¿Verdad? ¿Es el mismo tatuaje? ¿Qué significa? Y Brigitte, o sea, su otra hija, la hermana de Nashla. ¿Qué significa? Bueno, las estrellas significan unión entre nosotras. Porque somos tres, somos mujeres, como un trípode. Ok. Y quisimos perpetuar simbólicamente la unión de nosotras. Ay, qué chocada. Perfecto. Pues entonces vamos a hacer pasar a Sandra junto a Daniel. ¿Qué me dices? O sea, ¿qué me dices? Ok, el próximo me dice que sí, Sandra. Daniel van a llegar aquí, ¿verdad? Porque Sandra va a traer un detalle que ha hecho MBR para ti de los accesorios, ¿verdad? Algo bien chulito para que lo uses. De igual forma, la medalla que tú le vas a otorgar al que ganó el concurso, que ya lo sabremos en breve cuando me den la puntuación. Ya final. Así que pasa por aquí Sandra, pasa por aquí Sandra, pasa Daniel también. Aquí viene Sandra con unas palabras. Ok. Dime, hermoso. Ok. Ponte por aquí que no tienes micrófono, mi vida. Agarra la medalla. Nazla. Aquí, aquí viene Blanca. Feliz cielo bello. Pues encantada a nosotros de tenerte aquí, a ti, a tu madre, que son igualitas estas dos semanas, Dios mío. Muchas gracias por venir a la doña. Creo que Irene vino de Santiago también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los dos vinieron de Santiago. Yo soy de aquí, pero estaba en Santiago. Él vino de Santiago, mami de San Francisco, bueno, de San Francisco, de San Francisco. Y tero de aquí. Exacto. Tuvina de Malecón. Eso es más lejos que Santiago. Sí, que venía a los de Santiago. Muchísimas gracias a ustedes por hacer este esfuerzo y apoyar a Nazla en este compartir, porque este es un programa para la familia y obviamente ustedes le han dado apoyo a su hija y a su amiga muy querida, que es Nazla. Muchas gracias a ustedes. Y a ti, Nazla, pues Mebear ha hecho este cariño para ti con muchísimo gusto, lo he hecho especial para ti. Qué lindo. Y queremos felicitarte por todos esos proyectos que tú haces y todas esas obras que te gustaría hacer de caridad y la que ya haces. Ay, qué lindo. Que ya lo sabemos. Sabemos que te identifica mucho con el medio ambiente. Muchas gracias. Y necesitamos, bueno, pues gente así que cuide nuestro planeta, que quiera sembrar árboles y que quiera cuidar este planeta que es nuestra gran casa. Muchísimas gracias. Entonces te vamos a entregar este galo de Mebear y te vamos a dar